No me debo congelar, no me debo congelar. Dios mío, tú aquí adentro, la hormiguita, la hormiguita. No vengan a Color Visión, tú estás muy frío. No, mira, aquí estamos los que no estamos en Fitur. Frisados. Los únicos que no estamos en Fitur. Sí, nada más somos nosotros tres, el pueblo entero está en Fitur. El pueblo entero y todos los influencers. Así mismo. Influencer, periodistas, presentadores. Todo el que no tiene que ver con Fitur está allá también. ¿Quién es el que no tiene que ver? Nada de turismo, está allá también. Mucha gente. Uy, muchísima gente, pero también hay influencers de turismo que yo me entero de que han ido. Pero hay crítica con eso, hay muchas críticas. Pero hay temas que Checho viene a tratar hoy. Sí, pero te lo digo, te lo digo, porque la gente está criticando eso. Eso hace mucho tiempo que Fitur se ha tomado con otra manera. Bueno, señores, pero la gente tiene derecho a ir a participar de esa feria. Y se lo pagan todo, claro. Y hacer sus reportajes desde allá. Eso está bien, pero tanta gente pagado por... Ah, bueno, yo ahí no me meto. Bueno, señores, pero Fitur está muy bien, eso está en Madrid. Lo que pasa, él cree que estamos cortando porque no, no, no importa. No es por eso, lo que pasa es que tenemos poco tiempo. No, yo sé que sí. Señores, miren, eso es lo peor que le pudiera pasar a este país esta noche. Está jugando ahora. Lo peor que le pudiera pasar al país esta noche es que gane el Liceo. Arriba el escogido. ¿Por qué se le escogió? ¿Qué, señores? Vamos. Arriba el escogido, gracias. Para eso sí hay tiempo que perder en el segundo de Checho. Yo decido a ustedes que les traigo las pautas para tener un cerebro fino, saludable, en forma. Y son siete claves que los neurocientíficos ya han establecido y han salido en todas las revistas que son las que dicen la verdad, o sea, las que dicen esto ya está demostrado. A ver. La revista Science y la revista Nature. Ok, número uno. Clave para tener un cerebro fino. Uno, sueño de calidad, eso lo sabe todo el mundo, pero ya ustedes saben que no solamente dormir de ocho horas, porque si usted duerme ocho horas y la duerme mal, no está durmiendo con calidad. Es, aunque usted duerma cinco, que la duerma profundo, porque el cerebro cuando estamos durmiendo hace otro tipo de cosas, repara. Entonces, hay que ayudarse para dormir ocho horas de forma saludable. Exactamente, y una de las cosas para ayudarnos es ir haciendo una transición poco a poco hasta llegar al sueño. No estar con el celular hasta el último minuto, porque sabemos que esa luz azul lo que hace es decir al cerebro, despiértate. Apagar la televisión. Apagar la televisión, etcétera, etcétera, y no acostarse con problemas, o tratar de resolverlo antes de acostarse. Así es. Número dos. Oye, ese era el cuento que yo usaba. Claro, no hacer nada. Los efectos de no hacer nada son maravillosos para el cerebro. Cuando usted no hace nada, el cerebro comienza a activarse de una manera increíble, y eso hace que uno sea muchas veces más creativo. Eso hace que de repente nosotros consigamos solución a problemas que tenemos cuando no le damos mente al asunto. Eso es otra. No hacer nada. Saque un tiempo para no hacer nada. Número tres. Ahí viene ya. Ahí viene mi cojín. Actividad contemplativa. Actividad contemplativa. Eso es importante. Eso significa los que quieran orar, los que quieran rezar, los que quieran sentarse a ver un amanecer, un atardecer, o simplemente escuchar. Hacer yoga, meditar. Exactamente, meditar. Otro punto rápidamente es socializar. ¿Por qué? Porque nosotros somos gregarios. El cerebro es absolutamente... El cerebro le gusta a la gente. Sí. Y al cerebro le gustan las otras personas. Entonces, de repente, estar solo no es tan bueno. Muchas veces, o sea, estar solo significa mucho tiempo solo, sin estar en contacto con otras personas. Así que socialice, y socialice sobre todo con gente que piense más o menos como usted y que le aporte a su vida. Otro de los puntos de un cerebro saludable es jugar. Jugar, se nos olvida jugar y pensamos que jugar es un asunto de niños. Jugar parche, jugar stop, jugar. Tengo mucho que ver a un juego. Jugar, divertirse. Sí. Divertirse. Yo jugaba mucho con los niños. Cuando uno tiene niños pequeños, tiende a jugar mucho. Ah, bueno, claro. Pero ya que crecieron con las amigas, cuando te juntan, no te pones a jugar. Sí, es verdad. Pero a mí me encanta eso. Deberíamos implementar el juego cuando nos juntemos. Cuando nos juntemos, jugar. Jugar, monopolio, parche. Y tú sabes que en el juego la gente demuestra quién es. Sí, eso es verdad. Ok, otro punto, no es cierto. Hay gente muy competitiva. No es cierto, cierto, cierto. Hay gente tramposa. Ejercicio físico, no se olviden que tiene que hacer ejercicio físico. Todos los días. Y el ejercicio físico, cuando se hace fuerza, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es decirle al cerebro, produce más neuronas. La neurogénesis se, digamos que se manifiesta más, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros hacemos ejercicio y hacemos ejercicio de peso, se incrementa. Muchas gracias por la palabra. Y por último, no, quedan dos más. Sí, por último, tiempo para alcanzar objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que también nosotros tenemos que sacar tiempo para todo lo que nos propongamos. Entonces, vamos a dedicarnos a esto para concentrarnos, para saber cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer para alcanzar esos objetivos. Así que son siete claves para tener un cerebro chévere, saludable y para tener un cerebro chévere. Ustedes pueden seguirme ahí en mi cuenta de ChechoRD en Instagram. Y no dejar de ver este segmento cada miércoles. Claro que sí, claro que sí. Ay, mira qué bueno, ahora fue que me di cuenta de que tenía que comer. Mira qué bien, nos hemos portado. Buenas tardes, pero seguro. Gracias, Checho. Muchas gracias. A ustedes, señores. Señores, cuando regresemos, la bailarina está linda, bella preciosa. Cuando regresemos, ahí hay cucarachas y ratones, cariño. No, mentira, que en Colorvisión no hay cucarachas y ratones. No, para nada. Hay gatos. Hay gatos. No, policía y campeón, señores. Cuando regresemos, vamos a conocer un chat creado. Yo no sé si Elon Musk es el creador del GPP. Sí, eso, sí, a través de una plataforma de Elon Musk, inteligencia artificial. Esta Reno está, bueno, revolucionando lo que nosotros hemos conocido hasta ahora. Los alumnos están copiándole, te hace todo, te hace un ensayo, te hace un artículo, te hace un discurso. Tú le dices el tema y en segundos, con inteligencia artificial. Chat, chat, GPT. Cuando regresemos de la pausa, vamos a conocer. Arriba el recogido. Esto que dicen que va a acabar con Google. Arriba el recogido. ¡Nicéi campeón! ¡Nicéi campeón! ¡Nicéi! ¿Por qué tú me dices, vete a amarillo? ¡Nicéi campeón! ¡Nicéi campeón! ¡Nicéi campeón!